¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Preparador físico de selecciones mexicanas de los Pumas de la universidad durante muchos años. Y ahora O'Champion sabe que es clave sacar ventaja en el circuito. Es una pista de balance y equilibrio, no precisamente dotada para la velocidad, pero sí hay que tener mucha confianza, buen paso y sobre todo frecuencia, cadencia para ir avanzando. O'Champion que ha estado tirando muy bien, no perdió una sola carrera, lanza, queda corto, viene Maki. Suelta el brazo, Maki rebota, se va a la arena. Nuevo intento O'Champion a recoger. Y ahí regresa con las voleadoras. Maki lanza y enganchó. Esto es a ganar dos de tres carreras. Viene O'Champion lanzando a dos manos y emparejó. ¿Quién lanza? ¿Quién se lo lleva? Maki lo puede ganar y se lo lleva. Uno a cero gana Maki. Oye, la tía defendiéndolos. ¡Esto! ¡Bien! 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 ¡Bien, tía! Se me está yendo al principio. ¿Qué te está yendo? ¿Qué te está yendo? Lo estás haciendo lento. ¿Sí? Habías mejorado esa técnica de... O sea, coordínalo, seguro. ¿Cómo tú me dijiste a mí? ¿Y tal? ¿Tú me enseñaste cómo? Sí. Mira, no las abras antes porque cuando ya quieras meterlas, ya van a abrir y van a cerrar. Pero ya viste. Júntalas y ya las avientas. ¿Ya viste que te lo pusieron más de lejos? ¿Sí? Sí, te lo pusieron como tres líneas más atrás. Entonces, métele más fuerza, güey. Gracias. No, ya no. ¿La punta, pero apunta a un lado? ¿A un lado? ¿A un lado? O sea, no, se apunta a cuál primero le vas a dar. Los primeros tres se te fueron por el medio. Venga. Es la gran final mixta del juego por la fama. ¿Prepáados? Dos, tres, dos, uno. Y la salida determinada de Maki González a tratar de rematar esto. O Champion Jair va a intentar empatarlo y llevarlo al tercer duelo y definitivo. Esto es a ganar dos de tres carreras el ganador o ganadora. Va a ver su imagen multiplicada durante 24 horas en las redes sociales del Exxadon. O Champion apretando el paso. Sabe que necesita tiros adicionales. Se queda en la zona de colgante Maki. Manivela completada para el hombre de rojo. El de Guardianes va a intentar empatar esto. Pero todo depende de las boleadoras, de la puntería, de la técnica para que queden colgadas. Dos intentos de Jair nada. Ese se fue para la arena. Rebota en un par de ocasiones Maki. Y el de Maki cayó. Y va por el último. Tira Maki, falla. Jair desenredando los objetivos, los proyectiles. Suelta Jair, ya lo tiene. Va por el segundo, tira, rebota. Y Maki queda abajo. Necesita el de arriba, necesita uno más y lo tiene. Maki González, semana uno, ha conquistado el juego por la fama. La cara del exatlón.